Desde hace unas sesiones la cotización de red eléctrica se mantiene en las inmediaciones de los máximos del año. Parece que el valor, tras una leve corrección, quiere continuar con las subidas. La superación de la resistencia de los 54,56 euros es la señal que nos confirma la fortaleza actual de las compras y que nos hace pensar en la continuación de las alzas. Debemos recordar que el título se encuentra en las inmediaciones de los máximos históricos. La ausencia de resistencias nos hace pensar en la continuación de las subidas para las próximas semanas. El primer objetivo lo podríamos situar en los 60 euros. Aunque todo parece indicarnos que continuará con las ganancias, deberíamos protegernos situando un stop-loss en los mínimos de la última corrección que presenta en los 51,20 euros. Gracias por ver el video.